La dirección de reglamentos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, de la que es titular Hortencia Dueña Salcedo, realizó 159 clausuras a establecimientos comerciales en 2022, de las cuales la mayoría fueron por la falta de licencia municipal. Además de ello, los inspectores realizaron 1.342 actas de inspección, 2.477 apercibimientos y 32 actas de acopio, es decir, cuando ocurren incidentes que involucran mordeduras de perros. Que no cuentan con la licencia municipal autorizada. La ley marca lo que es enero y febrero con una posible prórroga a marzo, pero ya la prórroga ya es decisión del Ayuntamiento en marzo. Bueno, lo que es la falta de licencia, revisamos lo que es el tema de los anuncios, revisamos lo que son las invasiones a la vía pública, cuando operan fuera del horario y cualquier o también ejercer un giro comercial diferente al que tiene autorizados en su licencia. Sobre el tema de rebasar los decibeles permitidos, indicó que sí se generan algunos procedimientos al año, pero aclaró que a inspección y vigilancia solo le corresponde supervisar los negocios y no las casas habitación, pues ese tipo de quejas es para la policía municipal. La dirección de inspección y reglamento siempre está abierta a escuchar, igual si tienen alguna duda se pueden acercar a ella y preguntar. Ya en el tema del ruido también se les pide a las personas que tengan su decibel y vetro en la puerta y que ellos mismos estén monitoreando lo que es el ruido. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Carolina Gómez.